Música Muy buenas a todos, ACM al Micro, estamos de vuelta en Pokémon en el primer combate de este Sprank Friendly, pequeño torneo que hay organizado para el mes de mayo. Como sabéis son combates individuales, solo se pueden elegir a 3 Pokémon y el nivel de estos se reduce a 30 durante los combates. Vamos a ver enseguida el equipo rival, pero antes voy a comentar un pequeño gazapo que he tenido con mi equipo a la hora de registrarlo. Y es que como os voy a citar textualmente de las normas, los participantes podrán usar Pokémon de la Pokédex de Teselia, de Pokémon edición negra 2 o Pokémon edición blanca 2. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a ver, yo de aquí intuí, o mejor dicho, malentendí, que solo se puede utilizar Pokémon de la quinta generación, pero parece ser que no. Que lo que quería decir es que se puede utilizar a cualquier Pokémon de la quinta generación, pero no tienen por qué ser exclusivamente de la quinta generación. Así que como veis me he visto obligado a tener que utilizar este equipo, que la mayoría de Pokémon ya los conocéis, excepto este Mian Shao, que es un Pokémon que tengo entrenado hace bastante tiempo, aunque no me convence del todo. Viene bien la sorpresa y la mofa, pero viene mucho mejor en combates dobles o triples, o en 6 contra 6. Pero en 3 contra 3, al ser enfrentamientos mucho más directos, y sobre todo al poder utilizarse a cualquier legendario como podéis imaginar, los combates la mayoría duran minuto y medio, dos minutos. Es una locura, duran nada de tiempo. Son todo ataques a lo bestia y para quitarse de en medio a los Pokémon lo más rápido posible. Hay mucho Genesec, por ejemplo, con el pañuelo para atacar antes, Keldeo, Meloeta, Tundurus, Landorus, Tornadus, Victini, Kyuren, Blanco Negro, es que hay de todo, es una locura. Y la verdad es que es muy difícil hacer frente a estos equipos, pero la verdad es que, curiosamente, me está yendo mejor que en el anterior torneo que hice, el mes pasado. No sé si por qué estoy pudiendo hacer más combates que en el mes anterior o por qué, pero la verdad es que me está yendo bastante mejor. Y eso que, bueno, a Mian Shao no lo estoy utilizando prácticamente para nada, como digo, no me ayuda contra este tipo de combates, contra este tipo de equipos. Pero bueno, tenía que elegir un sexto Pokémon para lo que es el torneo, así que tuve que elegirlo a él. Y bueno, aquí estáis viendo el equipo rival, los tres Pokémon que no he utilizado son un Electros, un Serperior y un Black Kyurem, que no sé por qué ha dejado fuera, porque la mayoría de equipos que me he encontrado que llevan algún legendario lo suelen incluir. Ya no digo, hay equipos que llevan seis legendarios directamente y no sabes por dónde te van a salir, pero también hay equipos como este que llevan cinco Pokémon al azar. Bueno, al azar, los habré elegido bien, supongo, pero uno de los seis Pokémon suele ser casi siempre un Kyurem blanco o negro. Y bueno, como veis, he puesto primero a Darmanitan, como suelo hacer la mayoría de veces, por tantear un poco y ver con qué Pokémon va a empezar él. Ferrazor me venía bien por defender un poco y sobre todo pensando en ese Seisuntoad, o no sé cómo diente se pronuncia. Y en último lugar a Hydreigon. ¿Por qué? Bueno, pues tenía que elegir entre Hydreigon y Haxorus. La verdad es que con estos equipos casi no me da tiempo a utilizar la Danza Dragón, así que Haxorus casi no lo estoy utilizando. Aunque bueno, en algún momento sí que me viene bien utilizar Enfado sin haber utilizado la Danza Dragón. Y los Pokémon que he tenido que dejar fuera. Bueno, pues Reuniclus, como habéis visto, la mayoría de sus Pokémon son atacantes especiales y no físicos, por lo que la Llamasfera no me servía en exceso. Y mi Enchao, como he dicho, lo suelo dejar fuera. No lo estoy utilizando mucho. Así que bueno, habéis visto ahí cómo empieza el combate. Le ha retirado a Hydreigon inmediatamente por miedo. Supongo que, no sé si de algún Fuerza Bruta o porque no tenía ningún ataque con el que hacer el frente a Darmanitan. Ha cambiado a Seis... Es que no sé cómo se pronuncia. Seisuntoad tiene una pronunciación rara ahí entre la S y la M. No se puede. Mete una bocal ahí, narices. Parece un nombre alemán, por Dios. Bueno, como veis aquí, con Ferrazón lo tengo bastante bien asegurado, aunque ha fallado ahí esas drenadoras. Y ahí ya habéis visto ese Undatrueno. Era plenamente consciente de que Seisuntoad es tipo tierra como secundario. Pero pensaba que iba a cambiar de Pokémon. Al ver que no me estaba haciendo casi daño, pensé que iba a cambiar a Hydreigon o a su otro Pokémon, que todavía no sabía cuál era. Y así que no quería jugarme ahí y quería intentar cobrar ese Undatrueno al cambio. Pero vemos que no, que ha dejado a su rana asquerosa en el campo. No va a cambiarla. Así que aprovecho para meter una segunda drenadoras, que esta vez sí acierto. Menos mal, porque bueno, la verdad es que hubiera sido bastante jodiendo haber fallado la segunda. Y bueno, podía haberle pegado con latigazo y quitarmelo de en medio cuanto antes. Pero he preferido meterle drenadoras que se vaya debilitando poco a poco. Y así aprovecho para el cambio. Bueno, como veis, he metido a Hydreigon porque se veía venir que iba a pegar otra vez con Terremoto. Hydreigon tiene la habitación, así que ahí ha malgastado el turno. Le hemos hecho malgastar el turno. Y bueno, sabiendo que Hydreigon es más rápido que el Seisuntoad, lo acabo de tumbar con un Pulso Umbrío. Aquí mete a Lucario y retiro inmediatamente a Hydreigon. No quiero dejarlo en el campo porque no sé si ese Lucario va a Scarfer o no. No quiero jugármela, así que lo quito de en medio. Aún sabiendo que a Ferrazón también le hacen bastante daño en los ataques de lucha, no sabía si iba a pegarme con Esfera Aural o con la Bocajarro, pero para el caso es lo mismo porque Ferrazón ya está muerto. Así que crucé los dedos para que por lo menos fuera a Bocajarro y hacerle algo de daño. Y como veis, he tenido suerte. En caso de que hubiera sido Esfera Aural, bueno, pues no se hubiera hecho daño. Y si hubiera llevado una banda Focus, pues me podría haber fastidado bastante, la verdad. Pero bueno, como Lucario también es un Pokémon, como os comenté en el último tutorial que hice, hay Pokémon que son atacantes mixtos, como Infernaipo o Salamence. Lucario es uno de ellos también, no lo comenté en el tutorial, pero también puede ser tanto atacante especial como físico o mixto. Y no sabemos si nos va a salir con a Bocajarro o con Esfera Aural. Aunque lo más común es que lleve a Bocajarro porque tiene... Realmente creo, si no recuerdo mal, que Lucario tiene un poquito más de ataque especial. No mucho, pero bueno, que están parejos, tampoco importa. Y si hay Lucarios especiales o físicos, tampoco importa porque, como digo, la diferencia es mínima entre el ataque especial y el físico. Pero la mayoría suelen llevar a Bocajarro porque hace bastante más daño. Aunque Si Esfera Aural viene bien porque no falla. Y bueno, aquí habéis visto que he ido con Surf con Eidreigon y me vais a decir ¿Estás loco o qué te pasa? ¿Qué haces pegándole con Surf a otro Eidreigon? Bueno, como habéis visto, ya he conseguido sobrevivir con unos pocos PS y acabo de rematarlo con Cometa Draco, aunque bueno, no hubiera importado mucho porque todavía tengo a Darmanitan para pegarle con Fuerza Bruta y tumbarlo de un golpe. Pero no, no estoy loco. Ese Surf lo hice por error. ¿Por qué? Bueno, porque Surf lo tengo en el slot 1 del moveset de Eidreigon. Es decir, está en primera posición y es la misma posición en la que con Haxorus tengo enfado. Entonces estoy muy acostumbrado a, con Haxorus, ni siquiera utilizar la Danza Dragori y meter un enfado directamente. Entonces le di rápido y sin pensar y cuando me di cuenta dije madre, dije, madre mía, que aún pierdo por el gazapo este. Pero bueno, como habéis visto, fue un lapsus estúpido. O sea, lo que no, que ese Surf ahí no tiene ni pie ni que va a hacer y estaba pensando en pegarle con Cometa Draco, pero la verdad es que tengo que cambiarlo. Tengo que ponerme Cometa Draco en Eidreigon y en Fado en Haxorus, los dos en la misma posición para no volver a cometer este tipo de fallos porque bueno, aquí, aunque me hubiera matado a Eidreigon, como digo, todavía tenía a Darmanitan, pero en otro combate se me puede complicar la cosa. Bueno, un fallo de estos estúpidos se puede ir el combate al garete. Así que nada, aquí tenéis el primer combate que he hecho. La verdad es que no es nada del otro mundo, pero como digo, está plagado hasta arriba de equipos con legendarios y aún así, la mayoría de combates que estoy librando, como digo, son enfrentamientos muy directos y que prácticamente no tienen ni cambios ni predicciones. Así que estoy intentando rescatar los que tienen un poco de ellos, pero como digo, son muy pocos. De todas formas, el siguiente que os voy a colgar sí que tiene un poquito más de chicha, así que estad atentos. Y nada más chicos, lo de siempre, like y favoritos si os ha gustado el vídeo, suscribíos cagando leche si queréis más, comentádselo a vuestros amigos y como siempre, mil gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo.